Hay una historia Con mucho orgullo dice que es Michoacano Y aunque de un rancho muy humilde Él acepta que no fue bueno pa'l campo Ni pa' la escuela pero su padre quería Que le buscara la vida y que siguiera estudiando Mientras él iba y le buscaba en el gabacho Con su abuela quedó a cargo Pero es que a veces nunca sale lo planeado A los quince años tuvo que salir del rancho Y se lo aventaron por el cerro caminando Después en una cajuela lo retajaron Y cuando vio la luz de nuevo él esperaba haber llegado Pero pa' su mala suerte era la migra y lo dejaron encerrado Y ahí le va viejón Y era lo que le importaba Al día siguiente le tocó ver a su padre Y su madre que lo esperaba A trabajar que era lo que se venían Pero por ser menor de edad en todos lados a los días lo corrían Y él escuchaba en esa radio Y él escuchaba en esa radio unos señores Que siempre daban la hora o que anunciaban el clima Y comenzó con ese sueño de ser el que lo diría un día Logró llegar y ayudar en una radio Luego poquito a poco iba progresando Pa' no enfadarlos y no hacer el cuento largo Un día empezó a hablar como señor de rancho Y así nació Dos Chetos al aire al que le canto su corrido Con muchísimo respeto me dirijo a mi compa Juan Carlos Trasco Ahí quedamos Más o menos viejo